mira qué hombre tan guapo y ahora las mujeres se van a volver locas está con su camisa hawaiana y de dónde eres colombiano acá las chicas se vuelven locas por los morenos café con leche café con leche yo soy el café y qué vas a hacer ahora vamos a hacer samba con unas bailarinas y cómo se van a vestir esas bailarinas candela 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 pura y bailan precioso seguro y de dónde son ellas y cuántas son allá seis chicas ok a ver la vamos a ver ahora y está precioso mira el sol y porque acá es difícil y yo estoy con saco y cómo se dice adiós en alemán y